24 chicas se disputan la corona de Miss Panamá Mundo y esta noche desde el Hotel Ryu vamos a llevarles todo lo que ocurre en este certamen, además la preliminar de Miss Panamá Universo 16 chicas pasan a este concurso también, veamos quién será la que se lleva la corona esta noche ¡Suscríbete al canal! pero Miss Panamá Mundo tiene realmente una línea que es la línea de belleza con propósito y es por eso que hemos escogido a las chicas que tengan esa línea y que al mismo tiempo tengan la línea del Miss Universo hoy escogemos a la chica entonces que se va para Londres y esta noche lo que van a ver es muchas cosas británicas en el día de ayer me sentí muy muy feliz, muy feliz porque realmente ellas han dado el todo por el todo las clases oratorias fueron buenísimas porque el jurado se reía con ellas, veía su personalidad ellas sabían vender realmente lo que estaba dentro de ellas y no hablar solamente cosas que son sencillas y que al mismo tiempo no puedas tú demostrar tu propia personalidad y parte de esto es que tú puedas demostrar realmente quién eres y que puedes aportar tú a la corona o al reinado Bueno, con decirte que ayer estuve en la entrevista con el jurado y me sentí sumamente orgullosa porque la mayoría de estas chicas nunca están en un curso de modelaje ni en nada parecido a un concurso de belleza y la verdad es que verlas todos estos sábados prepararse y que les costaba mucho porque les costaba y ayer verlas tan radiantes, tan lindas y que el jurado lo apreciara, eso fue una ganancia para mí y la visión y nuestra misión, ¿cuál es? Es los valores éticos, que una chica que sea un agente de cambio una chica con muchos valores morales, pero que al mismo tiempo tenga una belleza creemos mucho que la belleza física es hermosa, sí es hermosa, pero más hermosa es cuando viene de adentro El mismo mundo tiene como lema belleza con un propósito y es un concurso en que buscan mucho más Es una mujer completa, que tenga una cierta cantidad de características que la completen como una mujer en este momento ya del siglo XXI, que aparte de ser bella, una mujer inteligente y con una capacidad y con un alto nivel de accesibilidad social Todas quieren cualquiera las dos coronas, pero hay unas que están bien destinadas porque además tienen que tener una habilidad, ya bien sea artística o algo que las destaque y hay algunas que tienen esa posibilidad en cuanto a la corona, o sea, me parece que están acuérdate que después de escogidas van a seguir practicando mucho más y se van a perfeccionar y embellecer más y creo que vamos a tener una bellísima representante este año para mis Panamá y para mis Universo ¡Felicidades! ¡Nueva Miss Junta para la 2014! Pienso que hay muchas cosas difíciles en la vida para pensar que algo en esto fue difícil ya que fue una bella experiencia y de todo aprendí así que no hubo nada más que retos que se pudieron superar como pueden ver La única barrera que existe eres tú mismo, no dejes que nadie te diga que no puedes Si tú quieres lo que sea, no solo ser Miss, lo que sea en esta vida, tú puedes hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!